¡Gracias por ver el video! Bien. Estudiaré este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio. Deben saber lo de George y alertarlo sobre Runrock. De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo. Claro, señor. Gracias. ¿Una ceremonia de selección? ¡Gracias! Phineas, Nigelus, Black. ¡Ah! Prepárese para conocer al director. ¡Cig! Gracias por haber venido. La ceremonia de selección acabó. Ha habido... complicaciones. ¿Complicaciones? El problema con los duendes... ¡Basta! Duendes, no tengo tiempo para rumores. Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, aún podremos hacer su selección esta noche. estaré en contacto. Profesor Weasley, falta una persona más. Saludos. Llega justo a tiempo. Tome asiento. ¡Ah, sí! Eres algo mayor que los otros, ¿no? Llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas. Ciertas expectativas. Estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos. Desde luego. Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero. Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte. Me pregunto... ¿Qué será lo que detecto en ti? ¿Un cierto sentido de... ¿Qué? ¿Ambición? Tengo bastante decisión. Pero es que es importante ir a por aquello que quieres en la vida. Mmm... Interesante. Hace poco has descubierto que posees una rara capacidad. Detecto una ambición creciente en ti. Un anhelo de poder. Tal vez encajes bien en Slicer. Tienes voluntad para lanzarte sin ayuda al peligro. ¡Que sea Gryffindor! ¡Gryffindor! Ah, y una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero no me tienten. Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. ¡Menuda entrada! Encantada de conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. Como le decía, soy la profesora Weasley. Es un placer. El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Es por aquí. No es habitual que los alumnos empiecen en quinto año. Seguro que será una aventura. Estoy deseando empezar. Recuerdo la primera vez que entré en la sala común de Gryffindor después de la selección. ¿Usted fue Gryffindor? Soy una Gryffindor. Pero siempre se me olvidaba la contraseña cuando era joven. ¿Contraseña? ¿Contraseña? La contraseña es Grata Domum. Grata Domum. ¡Puedes entrar! Bien hecho. Ahora, entre e intente dormir un poco. Mañana le espera un gran día. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Espero que disfrute su primera noche en Hogwarts. Dulces sueños. Parece que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. ¡Rebelio! Bueno, ¿cómo se iba a la sala común? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ you know what you want to do! ¡ mojejero me pinan in the last of your life! ¡Weil to my poo! Sí, always good! ¡No te riegas esta vez, Nelly! Tene, tomad un trago. Vamos. ¡Oh! ¿No quieres probarla? La he elaborado yo. Hola, eres quien ha empezado en quinto año. Es un placer. Gareth Weasley, me han contado lo de tu viaje. Es increíble. Me alegro de que Fick y tú estéis bien. ¿Es verdad que iba una persona del ministerio con vosotros en el carruaje? Ah, esto... Sí, un amigo del profesor Fick. No pretendía cotillear. Los dragones son muy desagradables. De nuevo me alegra que estés aquí. Gracias, Gareth. Lo mismo digo. ¿Eres pariente de la profesora Weasley? Así es, es mi tía. Seguro que te puedes librar de lo que sea. Más bien, al contrario. La tía Matilda me trata como si estuviera aún en primer año. No deja de vigilarme. La verdad, resulta un tanto asfixiante. Pero no lo hace con mala intención. Y es una bruja muy poderosa. Puedes contar con ella. Así que te gusta preparar brebajes. ¿También se te da bien elaborar todo tipo de pociones? Bueno, tal y como yo lo veo, no hay mucha diferencia entre elaborar una cerveza de mantequilla modificada y una poción herbovitalizante. Aunque no estoy seguro de que el profesor Sharp entiende la relación entre ambas. No aprecia demasiado mi... creatividad. ¿Desayunas cerveza de mantequilla? Ah, no. He estado perfeccionando una receta que ideé este verano. Ya casi está, pero según las reacciones, debo trabajar en ella un poco más. Pues ha sido un placer, Gareth. Y gracias por la información sobre tu tía. Ha sido un placer. Buena suerte hoy. No sé qué estoy haciendo mal. No es un hechizo complicado. Debería poder hacerlo de forma no verbal. ¿Por qué no funciona? Hola. Te doy la bienvenida a Gryffindor. Soy Cressida. Un placer conocerte, Cressida. Menuda entrada hiciste en la ceremonia de selección la otra noche. Conseguiste llegar por los pelos. ¿Es verdad que eres el ojito derecho de Fig? Yo no diría eso. Pero sí que estudié con él un tiempo antes de llegar. Pues vaya, esperaba que pudieras darme algún consejo sobre lanzamientos no verbales. ¿Es lo que estabas intentando hacer? Ah, sí. Tengo un pequeño problema. He dominado el encantamiento usando su conjuro. Pero está dando guerra. No te preocupes. Acabarás consiguiéndolo. ¡Uh, eso espero! Si lo consigo, seguro que dejaré impresionado al profesor Ronen. Voy a seguir practicando. ¿De verdad es tan difícil lanzar un hechizo no verbal? Ah, sí. Y si no te sale bien, el resultado puede ser un poco embarazoso, por así decirlo. Una vez intenté lanzar de pulso de forma no verbal sobre una copa del gran comedor y acabé dándole con el pudín al profesor Sharp en toda la cara. No le hizo gracia. ¿Saben los alumnos lanzar hechizos no verbales? Para nada. Hogwarts no enseña el lanzamiento no verbal hasta el sexto año. E incluso entonces a muchos les cuesta. Solo intentó adelantarme a los demás. Pues buena suerte. Me ha gustado mucho verte, Cressida. Lo mismo. Disfruta de tu primer día. Nelly no hace más que llamarla a dejar por divertirse. ¿Qué? Se cree que puede salirse siempre con la suerte. Nelly no hace más que llamarla a la atención. Cada año es más valiente. ¿Por qué está todo el mundo tan tenso? ¡No hay peligro! ¡Anda, hola! Tú como si nada. Me gusta cambiar el punto de vista de vez en cuando. Pone las cosas en perspectiva. Una vez llegué a lo alto de la torre de Gryffindor. Por fuera. Sin escoba. Cielos. Soy Nelly, por cierto. Nelly Oxfair. He oído rumores sobre lo que te pasó de camino a Hogwarts. ¿Es verdad? Lo del dragón. Sí, un dragón atacó nuestro carruaje. ¡Caramba! No puedo creerlo. ¡Qué emocionante! Y aterrador, claro. Pero bueno, has traído emociones más que necesarias a Gryffindor. Y a Hogwarts ya puestos. Supongo que la mayoría nunca habrá visto a un dragón. ¿Y tú? Cielos, no. Y nunca he oído que uno atacara un carruaje de ese modo. Aunque, claro, un carruaje no tiene mucha carne, ¿no? Entiendo que no te dan miedo en las alturas. Siempre he hecho esas cosas. Desde pequeña. Una vez con cinco años, mi madre me encontró en el tejado. No tengo ni idea de cómo llegué allí. Pero con tantos pasillos y salas extrañas en el castillo y todo lo que merodea dentro y fuera de los terrenos, no hace falta escalar una torre para ver cosas increíbles por aquí. ¿Qué dice la gente exactamente sobre mi viaje a Hogwarts? Ah, pues que escapaste del ataque de un dragón. ¿Te parece poco? La mayoría llegamos en tren o en barco. No después de escapar de las fauces de un dragón. Normal que la gente hable. Las noticias vuelan por Hogwarts. Seguro que nos vemos por aquí, o en la sala común, o cuando trepes a tu próxima torre. Nunca se sabe. Ya nos veremos. Eh, Gryffindor. La profesora Weasley te espera fuera de la sala común. Buenos días. Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts. Llevo mucho tiempo soñando con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútenlo a fondo. Solo tendrá un primer día en Hogwarts. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás. Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus Timo al final del curso. ¿E-I-M-O? ¿Timos? Sí. Los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año. Haría bien en sacar todo el partido a este objeto. Es excepcionalmente valioso. Gracias, profesora. Pero, ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene. Venga conmigo y lo pondremos a prueba. Por aquí. La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. ¡Quema! ¡Quema mucho! Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. Usar la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor. ¡Siga el ritmo! ¡Ah! Parece que la guía tiene información para usted sobre el cuadro del pobre Barufio. ¡Utilice rebelio sobre él! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡De la guía! ¡Mírame! ¡Es chính de la guía! ¡Es que se lo piñe! ¡Eres! ¡Guyrano! ¡No! ¡Eres! Gracias. No hay tiempo que perder. Tiene que ir a clase. No hay tiempo que perder. Busque el vestíbulo central. 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 Lo lamento, profesora. Busque el vestíbulo central. 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 Dicho esto, seguro que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado. Puede que requiera algo más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Hablando de guías, y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley, ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo. Gracias por ver el video. El mapa está encantado para encontrar el camino. Esto será increíblemente útil. Gracias. Tiene un día bastante completo por delante, con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas, incluida su varita. El señor Ollivander le caerá bien. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los Timo. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para favor de Timo. Gracias por ver el video ¡Desmayo! ¡Desmayos! ¿Eso es todo? ¡Bombarda! ¡Lervioso! ¡Profesora Hecat! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878, ¿os sonará? Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. ¡Levioso! ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? ¿No? Si algo he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio. ¡Levioso! ¡Levioso! Vamos a probar con algo más grande. Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez, use primero levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde. ¡Levioso! Bien. Ahora, bien hecho. Muy bien. Pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Empezaremos por ustedes. Duelistas a sus puestos. Aquí damos la bienvenida en condiciones. Quiero un duelo justo en el que... Solo uséis levioso, un lanzamiento básico y protego. Podéis empezar. ¡Levioso! ¡Esto será pan comido! Suelta. No es cuestión de suelta. ¡Levioso! ¡Levioso! ¡Buenas vistas! ¡Buenas vistas! ¡Este no es tu primer! ¡Digamos que aprendo rápido! ¡Gracias! ¿Protego? ¿Protego? Eso complica las cosas. ¡Levioso! Use el lanzamiento básico cuando el rival tenga la guardia. ¡Levioso! No está mal para empezar. Te has empleado a fondo. Le he puesto en un brete y ha superado el reto. ¡Puntos para Gryffindor! Gracias, profesora Hecat. Me alegro de haber podido practicar. Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos esperar grandes cosas de usted. Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Una cosa son los duelos en el aula. Pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal. Entendido, profesora. Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Shallow pueda darle algún consejo. De nuevo, bien hecho. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. ¡Muy bien! Bastante acción hemos tenido por hoy. ¡Se acabó la clase! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.